En directo desde Murcia. Estamos en el bando de la huerta, en el que podría ser el último bando de la huerta de una ciudad libre de muros. El próximo año este bando puede estar a un lado del muro. Es una fiesta tradicional de la ciudad, no de la región. Se lleva acelerando desde el año 1899. Nos encontramos en el desfile, en la Gran Vía. En este momento ya están transcurriendo las carrozas y miles de personas se agolpan en las calles como cada año para presenciar el desfile del bando de la huerta. Cada peña huertana tiene una carroza desde la que reparte productos típicos de la huerta. Esta es una de las realidades de Murcia. La realidad lúdica, la realidad festiva, pero luego está la realidad del muro. La realidad de la ciudad que queda apartada, queda dividida. La realidad de los políticos que la margina estando pendientes de las fiestas y que con su indiferencia hacen como que nada pasa, como que la gente sale a protestar 204 días seguidos pues porque les da la gana, porque se aburre, cuando lo que en realidad están haciendo es luchar para que su ciudad no sea partida, no sea dividida. Es compatible asistir a estos desfiles al tiempo que uno lucha por su ciudad. Vestirse de huertano no es sentirse satisfecho y defender tu ciudad. Además de vestirse de huertano, hay que ir a las vías. Hay que ir a las vías. Aquí nos encontramos en uno de los puntos donde la gente tiene que cruzar. Fijaos, aquí tenemos un muro de gente, pero de vez en cuando se abre y da paso para que la gente cruce la calle. En el caso del muro nunca se abre. El muro siempre está ahí. Toda esta gente que está aquí, toda esta gente, los mensajes que recibe de los medios de comunicación es o ninguno de la construcción del muro o lo que reciben es que el tren va a llegar soterrado y que se le está haciendo incluso un favor a los vecinos que viven en los barrios del sur. Entonces, para que veáis todas las realidades de Murcia, la realidad del pueblo que lucha, la realidad del pueblo que disfruta, porque es muy fácil ser feliz cuando el que lucha es otro. Es muy fácil ser feliz cuando el que lucha es otro. Y en este caso, pues, hay personas que sí que pueden estar a todo. No, no, aquí no hay nada dedicado al soterramiento, a la lucha del muro, nada. Es como si nada pasara. Es como si están violando a una mujer y la gente camina por la calle tranquilamente al lado sin atenderla. Eso está pasando en Murcia ahora mismo. Eso está pasando en este momento en Murcia. La gente hace una vida como si nada pasara porque los medios de comunicación así lo transmiten, los políticos así lo transmiten. Entonces, yo quiero mostraros la realidad. Y la realidad es que hay gente que lucha y hay gente que está aquí pues a la alegría de la huerta. Y se puede respetar las tradiciones al tiempo que luchar porque la huerta la huerta no quede al otro lado del muro. Sí, esto es un tipo de violencia, ¿no? La indiferencia en las que en las fiestas de la ciudad no haya mención alguna a que tu ciudad la están partiendo es una manera que tienen de dividir a la gente de engañarla pero una parte suficiente de Murcia ha despertado una parte suficiente de Murcia ha despertado para para lograr que Murcia esté libre de muros. Luego disfrutarán de esa ciudad la gente la gente que nada ha hecho cuando uno lucha por los derechos humanos lucha por los derechos humanos de la gente que lucha y los derechos humanos de la gente que no lucha incluso de los derechos humanos de la gente que lucha en contra de esos propios derechos humanos. Aquí pues el jolgorio la fiesta fijaos que esto es interesante en este momento que hay una especie de muro humano en la Gran Vía de vez en cuando se abre paso para que la gente pueda cruzar en los cinco kilómetros o más que tiene el muro de los barrios del sur allí no hay momento en el que se abra una compuerta para que pase la gente para ir al colegio por ejemplo no la habrá aquí hay gente que se molesta mucho porque cuando hay un desfile o hay una procesión no puede cruzar al otro lado y se molesta muchísimo aquí podéis ver como se abre en un momento la policía de a paso cuando haya muro aquello no se podrá cruzar no se podrá cruzar ¿querría la gente de aquí tener una pasarela peligrosa para cruzar de un lado al otro? seguramente no no querrían tener pasarela e insisto muchas de las personas que están aquí ni son conscientes de la desgracia que pueden causar el muro el gueto en los barrios del sur y la pasarela es una manera de utilizar pues los símbolos de la propia ciudad las fiestas como medio de distracción en vez de utilizarlos como medio de educación de solidaridad y de lucha y convivencia en paz ciudadana pues no es el caso ahora ya están llegando las carrozas que están regalando elementos tíricos de la huerta se puede se puede estar vestido de huertano y luchar por tu ciudad se puede hacer se puede hacer se puede luchar también por la ciudad vamos con el bando ahí lo tenemos pese a las dificultades que veáis las realidades de Murcia que veáis las realidades de Murcia las dificultades que hay que pasar para mostrar la realidad porque aquí la televisión autonómica aquí muestra el jolgorio el jijí el jaja los mensajes institucionales se muestra por supuesto este bando de la huerta pero no muestra para nada no muestra para nada la lucha que hay al otro lado de las vías no muestra fijaos aquí la gente ahora como se agolpa para recoger en este caso una bolsa de patatas fritas insisto yo os quiero mostrar las realidades que se están viviendo en Murcia la realidad de la indiferencia y la realidad de la lucha las dos realidades fijaos también que esta es una realidad divertida es una realidad que puede resultar divertida pero escasamente útil porque esta realidad estar aquí vestido de huertano pendiente de las carrozas no hace que uno viva en una ciudad libre donde pueda caminar con tranquilidad y no vivir atemorizado de tener que atravesar una pasarela peligrosa una pasarela de la muerte ni vivir atemorizado de caminar por las noches junto a un muro en tu propio barrio en el que te han encerrado entonces aquí tenéis las realidades de Murcia las realidades saludos Sergio Zepilindra Loli Oti Isa Pilar Rosario Charo saludos Charo José Luis Rosa Pepe Clau aquí tenemos la realidad de la gente que bueno ser feliz mientras quien lucha es otro pues es muy fácil es muy fácil lo difícil es estar aquí en la fiesta luego estar en la noche en las vías esta tarde hemos estado también comiendo con la gente de las vías con nuestra gente saludos Mariana lo difícil es conciliar la vida personal la vida laboral social individual saludos Oti que nos estás viendo desde Varsovia entonces tenemos que ser conscientes de que no todo el pueblo murciano está luchando están luchando unas personas que si bien es cierto que hay días que son más de 50.000 personas el 30 de septiembre mucha de la gente que está aquí el 30 de septiembre también estaba en esta misma calle diciendo que no quería muros pero era un día pero es que la gente en las vías llevan 204 días seguidos 204 días seguidos 204 días seguidos ahora después nos iremos a las vías eh si si no es que aquí esté mostrando una un momento personal no aquí os estoy mostrando la realidad de Murcia y la realidad es que hay quien lucha y hay quien no lucha y hay quien lucha y se divierte y hay quien solo se divierte y hay quien solo lucha porque no le queda tiempo ni fuerza para divertirse y esto es la tele del pueblo y aquí todos pueden saludar pueden hacer lo que considere eh insisto que no recrimino nada a la gente que está aquí lo que sí que les digo es que al tiempo que se está aquí se puede estar también esforzándose para querer una Murcia libre de muros una Murcia libre de muros y yo he puesto en numerosas ocasiones este ejemplo nos encontramos en uno de los pasos que la policía abre para dejar que la gente pueda cruzar de un lado a otro cuando hay un desfile hay una procesión y esto que enfada muchísimas personas que tienen que esperar para poder pasar de un lado a otro de la calle porque hay una fiesta que que no va con ellos que no va con ellas pues imaginaos que te pongan un muro eso sí que no va contigo eso sí que no va eso sí que no va con la gente y en cambio le están poniendo el muro están poniendo el muro esperemos que de lo que nos lancen no nos rompan la tableta aquí mi hermanico pendiente también de si pilla algo mi huertanico Jesús aquí tenemos mi hermanico Jesús vestido de huertano ya sabéis va conmigo es nuestro reportero de la realidad la realidad contada por sus protagonistas en Murcia y la realidad de hoy es que Murcia está de fiesta y en el otro lado también están de fiesta pero luego lucha luego lucha me echan cosas a mí pero me revienta la cámara las buenas intenciones aparte por tener cámara no hace falta que me den nada no queremos tráfico de influencia buenas pues mira espérate espérate no pero me vas a sacar esto que es sí claro pero dónde es esto aquí lo tienes ahí lo puedes ver venga por el huertano Jesús Jesús pasa por ahí a ver si pilla algo venga ala mi hermano que va a la carroza estamos aquí ahora en pleno desfile pues aquí estáis viendo esto consiste una de las partes del desfile llevando la huerta recoger alimentos espera 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 ahí lo puedes ver no queremos muros no queremos muros no queremos muros esto va a toda velocidad aquí estamos en el desfile vando la huerta en murcia luego nos vamos a ver en los días pero yo quiero mostrar toda la realidad de murcia la realidad a la que alcanzo a la que puedo a la que puedo llegar me gustaría llegar a más el otro día no fui a la ciudad justicia que también había hay gente a los pensionistas los lunes que salen a la calle todos los lunes no lo puedo hacer todo pero se hace lo que se puede y si se puede hacer un poco más pues también se hace luego por supuesto en las vías como todos los días todos los días en las vías os mandaría algún chorizo para allá pero estos viajan viajan también en el ave que quieren traer ya van solos evidentemente hablo de los políticos corruptos la gente honesta no aquí tenemos bando de la huerta en murcia mira ha pillado una zanahoria una zanahoria bueno esto por lo menos sano alimento de la huerta para los huertanos todavía queda huerta en murcia queda huertano la huerta no la han robado como a todo de hecho la parte más de la huerta es los barrios del sur los que quedan al otro lado del muro aquí nos pasa otra carroza de largo si hubiera tantísima gente como ahora en las vías verías tú que pronto se acababa la corruptela del muro pero hace falta más gente allí que es muy fácil ir a las fiestas pero hay que ir a las luchas sociales se pueden ir a las dos cosas por supuesto que se pueden ir a las dos cosas aquí somos inclusivos no exclusivos inclusivos mira mi hermanico que está en la fiesta y en la lucha está en los dos sitios ahí a ver si pilla algo claro que sí Jesús de momento no vamos a entrevistarlo Jesús ¿has cogido algo? no no ha cogido nada ¿puedes decir algo? sí Cecilio bueno aquí mostrando la realidad de la gente y estamos en directo en directo sí estamos en directo por supuesto estamos en directo estamos en directo dando a mostrar las tradiciones murcianas que son compatibles con la lucha social es absolutamente compatible de hecho luego nos vamos para las vías luego nos vamos para las vías aquí estáis viendo a la gente vestida al traje típico regional sonando folclore murciano repartiendo alimentos típicos de la huerta bueno y aún quedan aún quedan carrozas por ahí estamos en pleno meollo esto no es la zona de las vías ahora yo digo una cosa habría que ir a las vías todos los días vestiendo huertano y hacer rentable el traje ¿qué es eso de tener un traje para usarlo un solo día? uno huertano es huertano todo el año y uno huertana es huertana todo el año y qué mejor que ir a las vías que ir a las vías espera aquí lo podéis ver y si queréis decir algo lo que queráis decirlo tiene muy adentro en las luchas sociales es todo un ejemplo gracias Sergio ya era activista en mi familia porque eso de ser pequeño a veces también parece que tenía que hacer lo que le diera la gana a la otra ¿estáis disfrutando de el bando de la huerta? sí mucho sí ¿habéis pillado algo? de... sí muchos ¿sachichas? 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 sí ¿cómo te llamas? Francisco ¿y tú? Alejandro ¿natalia? Guillermo muy bien ¿habéis venido otros años al bando? sí ¿huertanico? sí muy bien chicos pues vamos a ver si continuamos a ver si se pilla algo venga pues aquí estamos con la juventud con la juventud que quiere caminar libre aquí estamos con la juventud y a la juventud no hay que engañarla y hacerle mirar para otro lado a la juventud hay que contarles que que hay que estar en la fiesta y hay que estar en las luchas ¿eh? se pueden estar en los dos sitios hay quien no puede estar en los dos sitios y erige estar en la lucha esto es Murcia bando de la huerta 2018 en la calle con la gente la gente con la gente saludando a la gente de las peñas huertanas mira mi hermano ha pillado algo aquí tenemos a uno de los huertanos de honor de Murcia ¿por qué no decirlo? ¿eh? claro que sí ¿eh? me ha pillado algo no sé me han dado una bolsa una persona y mi hermano ha puesto algo en la bolsa bueno pues esto insisto estamos mostrando la realidad de Murcia la realidad social la realidad social es que hay gente que se divierte hay gente que lucha hay gente que se divierte y lucha que hace las dos cosas es eso ¿eh? no pretendo otra cosa pretendo mostrar la realidad social ahí lo puede ver para que lo vea para que lo vea se puede estar se puede estar en todas partes se puede estar en la diversión y en la lucha tendrían que haber hecho panfletos para que vayan al muro ¿eh? me diga si al muro apoyando que yo vivo al otro lado del muro me quedo en Algezares me quedo en el lado como decimos de los marginados pues ahí en los vídeos puedes ver todos los días retransmitimos en directo las protestas y hoy estamos aquí para mostrar que en Murcia hay gente que lucha hay gente que se divierte y hay gente que está en las dos cosas que se divierte y lucha ¿cómo te llamas? Helen Helen pues Helen que es consciente que vive en Algezares y que es consciente de que están partiendo Murcia y ahí tenemos un poco los ojos caminando aquí estamos en directo en Murcia en las luchas y en las fiestas porque luego quiere hacernos creer que quien lucha no quiere fiesta no, no es que lucha quiere tener tiempo para la fiesta es que lucha quiere tener tiempo para la fiesta pero lo primero los derechos humanos luego las fiestas primero los derechos humanos y luego las fiestas aquí fijaos ya está anocheciendo el desfile acabando estamos en la gran villa de Murcia en el que es el día 204 de protesta pero todavía no estamos en la protesta estamos en la fiesta para mostraros que hay gente que lucha y hay gente que se va de fiesta para mostraros la realidad de Murcia la realidad y la realidad es esa que la fiesta pues también sirve para divertirse cuando lucha o para distraerte en lugar de en lugar de luchar que no sabe es tu vuelta no tiene igual que no vuelta en la vida para no vivir tu no para no que quiera Además, para toda la gente de las vías, se lo dedico, la gente luchadora, que no puede venir al bando de la huerta, pues también que lo vea. Claro que hay vías, y ahora vamos para allá. Lo que quería mostraros es que hoy la gente está de fiesta en Murcia y también lucha, que hace las dos cosas. Que hay quien hace las dos cosas. Ahora después nos vamos a luchar a las vías, porque no caemos muro. Y aquí os mostramos la realidad. Y a la gente luchadora, que va todos los días a las vías, y no puede ver el bando, porque también tienen derecho a verlo. Y a verlo en primera persona, aquí, en la calle, como alguien más. Como alguien que les menciona, no que les ignora. Mira, una cosa, para que se vea luego ella. Ahí la tienes. Porque retransmitir unas fiestas de Murcia, presumiendo de ciudad, de festividad, de alegría, cuando una parte de la población está sufriendo, porque le van a poner un muro, eso es violencia. Entonces aquí, retransmitimos la fiesta, y nos solidarizamos con la gente que está luchando. Y por supuesto, para toda la gente, que también como Sergio, que está en Costa Rica, y que no puede ver esto, porque disfrute, porque también Murcia es su tierra. Y ahora, también a ver si cuando esto acabe, la gente, la entrevistamos, nos comenta. Cada carroza pertenece a una peña huertana, las peñas huertanas tienen actividad durante todo el año, y durante esta época, establecen unas barracas en la calle, que son restaurantes para comer, comida típica murciana, por la tarde y por la noche, y la ambientación son en las barracas, en las casas de la antigua huerta murciana. Incluso en muchas de ellas hay, en muchas barracas hay corrales con animales, pues para representar, dar a conocer cómo era la Murcia de hace años. Igual un día habrá que hacer el bando de los muros, con carrozas que representen a los políticos corruptos que están partiendo la ciudad. Es decir, pues hace 100 años, en Murcia los corruptos pusieron muros, y lo celebramos el día del bando de los muros. Esperemos que no haga falta eso, que no haya que rememorar que la gente tenga una ciudad dividida, que se consiga, que sea compatible la fiesta con la lucha. El ayuntamiento presume de fiesta, pero no presume de que la gente lucha. ¿Por qué? Porque están luchando contra los corruptos que están en el propio ayuntamiento, y por eso no les gusta. Aquí tenemos 23 grados centígrados en Murcia. Según se indica ahí, ¿no? Otra cosa es la asociación térmica. Escuchando Jotas Murcianas en plena Gran Vía, la gente recogiendo alimentos, típicos de la huerta. El día 204 del Muro, de la lucha contra el Muro. Enseguida nos vamos para las vías, ¿eh? Cosigas que pilla, cosigas que pilla mi hermano. Bueno. Fijaos, también, esto es un ejercicio de conciliar el activismo con la vida familiar. Se han caído los papeles. Bueno, aquí seguimos conciliando fiesta, activismo, vida familiar. Este día en Murcia, sí, en Murcia es feriado, sí, correcto, Sergio. En la ciudad, sí, en la región, no. Aquí la gente contenta. Vamos a ver. Se hace complicado, pero es como si estuvierais aquí, ¿eh? Aquí, entre el bullicio... Ya hemos pasado a Nascarroza. ¡Gracias! 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 Bueno, todavía quedan carrozas por pasar en directo desde Murcia. Luego nos vamos a las vías, nos vamos a las vías. Pero es importante mostrar todas las realidades que hay en Murcia, en la medida de lo que yo puedo. Enseguida para las vías, ¿eh? Enseguida para las vías. Aquí viene mi hermanico. Mira. Bueno, no es fácil hacer activismo. Gracias. Pero que te están viendo en directo en internet y lo puedes ver cuando quieras. Gente solidaria que ha echado algo en la bolsa para mi hermano. Ya han hecho unos regalos para mi hermano. Ahí lo tenemos en primera línea. Insisto, esto es activismo, conciliar vida familiar y también mostrar las realidades de la Murcia que lucha, la Murcia que se divierte, de la Murcia que lucha y se divierte. ¿De acuerdo? Espero que el esfuerzo merezca la pena. Una salchicha. Vale, una salchicha le han dado también. Bien, pues ya se acaba. Ya ha acabado este desfile. Nos vamos a ir enseguida para las vías. Mi hermano quería estar en las vías. Mi hermano quería estar en el desfile. Mi hermano quería estar en todas las partes que se pueda. Lo está consiguiendo. Ahora nos vamos otra vez para las vías. Esto se merece un... Esto es internet. En directo. ¿Quiere decir algo? Venga, espérate, espérate, espérate. Venga. Claro, siempre. Va a salir un majo, ya verás. Pero lo que te pregunte, pues me lo que diga. No, no, lo que diga, lo que él quiera. Esto es libertad. ¿Cómo te llamas? Abel. Abel. ¿Qué te ha parecido el bando de la huerta? Pues me ha parecido bien porque he cogido muchas cosas y además que siempre está bien volver a la tradición murciana. Muy bien. ¿Con quién has venido? Con mis padres y mi hermana. Los tenemos aquí. Abel. Muy bien. ¿Ha venido otros años? Sí. Casi todos los años solo vení. Me encanta mucho el bando. ¿Qué prefieres? ¿El bando, el encierro? El bando. Muy bien. Ahí también, ¿quién duda? ¿Prefieres el bando? Muy bien. Pues, a ver, muchas gracias. ¿Qué le dirías a la gente que no conoce el bando para que vengan? Pues que vengan porque es muy bonito y porque ya está. Porque es precioso, ¿a que sí? Cada año los martes de la fiesta de primavera. Abel, aquí te puedes ver, ¿vale? Gracias. Está en directo en internet y ahí os podéis ver. ¿Ha visto? Se ve un majo. Sí, la verdad que sí. Claro que sí. ¿Cuándo podemos verlo? ¿Cuándo saldrá? Esto está en directo en internet y luego en YouTube esta noche estará. Vale. Y si no mañana lo puedes ver en YouTube, en Facebook, en Perisco, en todas partes. Vale. ¿Vale? ¿Qué página no me temo? Mira, aquí buscas cecilocea. Sí. O entras a cecilocea.es. Pues si buscas en cualquier lugar de esto, cecilocea, lo puedes ver. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí está. ¿Has visto? Saben un montón. Te das cuenta, ¿eh? Más. Venga. Hasta luego. Pues aquí estamos con la gente. Pues que cuando vamos en la manifestación y le decimos a la gente, no nos mires, únete, yo soy más partidario de decirle, nos unimos nosotros. Nos unimos nosotros. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos uniendo a la gente. La madre de tía, ¿qué dice? Tiene lo con educación. Y la gente es muy educada. ¿Quieres comentar algo? Aquí puede decir lo que quiera. Bueno. La pena de todos los desfiles, sean religiosos, paganos o lo que sea, es que quedan las calles y echan una puñetera porquería, ¿eh? También hay que mostrar esta realidad, ¿eh? Que luego vienen la gente con la excusa de... Es que es para darle trabajo a los barrenderos. No, oiga, no. Los barrenderos también pueden ser jardineros. Hay que ser más cívico. Pero bueno, eso... Eso es como cuando... Se criticaba la gente que dejaba las cacas de perro, ¿eh? De sus animales de compañía, en la calle, y te decían de todo. Y ya con el paso del tiempo la gente ya recoge la mierda del perro. Pues al igual espero que en 20 años esto no pase. Y yo insisto, esto es la realidad de Murcia, esto es la realidad, es la realidad, es la realidad. La realidad contada por sus protagonistas. Y hoy, pues, uno de sus protagonistas lo tenemos aquí. Está disfrutando del bando. Sí, es mi hermano. Por supuesto que sí. Toma, ya puedes llevar tú la bolsica. Ahí tiene la bolsica, con sus cositas, míralo. Bueno, pues nos vamos camino a las vías. Aquí, si alguien quiere decir algo, tiene su micrófono, como siempre. Como siempre. Esto ya es la parte de cómo acaba el bando de la huerta. Sí, ya ha acabado el bando. Ya el desfile sigue hacia la plaza circular. ¿Ven? Y nosotros, vamos a ver. Jesús. Vamos a ver, Jesúsico. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. ¿Y dónde nos vamos ahora? ¿Qué ganas? ¿Día? 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 Vamos a las vías, Jesúsico. ¡Qué verdura! ¡Qué verdura! Bueno. Pues nos vamos hacia las vías. ¿Eh? Buenas. Si quieres decir algo, aquí voy a decir lo que queráis. La vida en directo. Entonces, la vida en directo. Fijaos la cantidad de gente que hay por las calles, de manera lúdica. Y se puede disfrutar, se puede disfrutar en la calle, de las fiestas. Y también se puede luchar. Se puede nacer de las dos cosas. ¿Eh? Se puede nacer de las dos cosas. Se puede vestir uno de huertano, se puede vestir uno de huertano y luego también luchar por tener una ciudad libre de muros. ¿Eh? Aquí un puesto de... Bueno. De libros. Está cada día, puestos para vender golosinas. Bueno, lo típico ambiente fiestero, festivo, en Murcia. Fijaos si hay gente en Murcia que puede ir a las vías por la noche. Fijaos, ¿eh? Bueno, ya casi, casi de día, ¿no? Fijaos si puede ir. Eso sí, ¿eh? Recordemos, muchas de estas personas, el 30 de septiembre, estaba en la calle. Estas calles, el 30 de septiembre, estaban llenas de gente. Más de 50.000 personas llenaban esto. Y no porque hubiese un desfile, no porque repartiesen salchichas, lechugas o limones. Si no, mira. Mira, aquí, pues si lo quieres ver. ¿El qué? ¿Si quieres decir algo? Pues tráemelo y que digas algo. A ver, venga. Esto es un ciudadano activo. Ahí lo tienes, ahí lo puedes ver. Se está, sí. Esto se está transmitiendo en directo, en este momento. Y luego lo puedes ver en Facebook, en YouTube, en Periscope, en todas partes. ¿Esto qué es? Cuéntame. Pues nada, que nos han traído hace dos meses desde China y pues le estamos yendo la cultura murciana, sobre todo. Parece ser que se ha mojado un poco, ¿no? Sí, sí, se ha mojado un poco y ha comido a deshoras. ¿Verdad? Pastel de carne, ayer, por la noche. Ahí está la sonrisa. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Se está poniendo con todo el tema de la cerveza, que ya está, la cerveza murciana me refiero, que está tomando bastante afición. Y los pasteles de carne, como te digo. O sea, lo llevas loco. ¿Y los paparajotes? Ah, bueno, de postre eso desde luego. Ya se lo ha probado, ya se lo ha probado. Si no lo ha probado, dale uno. El tamaño de la persona, el churro también de estos de... Se le cambia la cara, ¿eh? No, pero los paparajotes es uno de sus postres preferidos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? En Salvador. Salvador. Pues a divertirse. Nada, nos vemos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos, ¿eh? A ver, hay que estar con la gente, no hay que criminalizarla, ¿vale? Hay que estar con la gente, no hay que criminalizarla. Si lucha, hay que reconocerle el trabajo, no criminalizarle. Y si no lucha, pues hay que estar también con esas personas, porque no dejan de ser víctimas. A ver, si me equivoco, me corregís, ¿vale? Si consideráis que esta postura es una postura meliflua, meliflua, sí, blandengue, ¿vale? Pues me lo decís. Pero yo considero que hay que estar con la gente, hay que hacerles ver que no por luchar eres mejor que ellos. No. Simplemente has tomado conciencia. Muchas personas no saben que en Murcia la ciudad la están partiendo. Se van a enterar después. Entonces, ¿cómo vas a luchar por algo que no sabes que está sucediendo? Pues alguien te lo tiene que contar. ¿Qué? ¿Quieres comentar algo? ¿No? Ahí la vuelta rica, ahí va bien bonica, con su traje huertano. Y aquí pues somos uno más, ¿eh? No nos pueden decir, míralo, ahí los luchadores están en contra de las tradiciones murcianas. Para nada, somos uno más. Claro que nos gusta disfrutar de la fiesta, pero la gente del otro lado del muro también quieren disfrutar de la fiesta. Y no pueden. Y no pueden. Y mira, aquí estamos disfrutando de la fiesta con mi hermanico, conciliando, lucha, fiesta, con vida personal, vida familiar, con todo. Y si somos la cámara del pueblo, la cámara de la gente, somos la cámara de toda la gente. Como si hubiera un político corrupto que quisiera decir algo, que no mienta. Que no mienta porque si me miente y me costa, pues yo le voy a decir que es mentira. Es decir, no me debo yo estancia alguna, ¿eh? Porque callar cuando un político miente no es ser imparcial. Que hay periodistas que presumen de que un trabajo objetivo es mostrar las dos versiones. No. Si tú muestras la versión de un criminal y muestras la versión de la víctima, y la versión de un criminal la muestras después de la versión de la víctima, y no le das a la víctima derecho de réplica, pues se está dando por válido que la versión de un criminal es cierta. ¿De acuerdo? Hay que mostrar las realidades. Y hay que ponerse de parte de la persona que se encuentre en una situación de debilidad. Ponerse de parte del más fuerte demuestra ser el más cobarde. Y ojo, no hay que confundir personas débiles con personas en situación de debilidad. Una persona en situación de debilidad puede ser una persona que se encuentra circunstancialmente, temporalmente, en ese estado. Y no por ello hay que marginarla. Y convertirle esa debilidad en un estado crónico. En un estado permanente. Y luego, si una persona simplemente es débil, tampoco hay que aprovecharse de ello. Por ejemplo, hay personas que consideran que la gente dependiente, como puede ser en este caso mi hermano, la gente con alto grado de dependencia, pues son personas a las que no hay que ayudar, ¿sabes? Es que, ¿por qué? ¿Que para qué? Que no aportan a la sociedad. Hay gente que piensa eso, ¿eh? Que los considera como infrahumanos. Pues que sepas que se educan con... Las personas nos educamos con el ejemplo, más que con las palabras. Y mi hermano educa con su ejemplo. Y la educación, que la aporta, yo creo que merece. Merece que por lo menos no lo discrimine y por lo menos lo tengan en cuenta y le apoyen. Y esto lo digo por todos los recortes en dependencia que en España en los últimos años han muerto 200.000 personas esperando la ayuda de dependencia. Estamos camino de las vías, ¿eh? Estamos viendo cómo queda Murcia después de una fiesta. Yo espero que dentro de unos años no presenciar este tipo de barbaridades, porque esto es asquerosísimo. Y pasa igual, ¿eh? Da igual que la fiesta sea religiosa, que lo que sea, ¿eh? Quien no toma conciencia de esto, pues no la toma en ningún sitio. Insisto, es como las cacas de los perros antes. Que ibas en Murcia, ibas sorteando las cacas. Y si le decías a alguien que recogiera la caca, te miraba como diciendo, pero... ¿Tú sabes la estupidez que ha dicho? Y mira, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a las cacas en las manos. Hay que tirar las cosas a las papeleras. Pues sí, sí. ¿Qué? ¿Y su chico? ¿Contento? Míralo. ¿Eh? Contento está de disfrutar de su bando de la huerta. Nos vamos camino de las vías, pero... Pero cortaré la retransmisión enseguida. Vengo de las vías, de hecho, ¿eh? He estado ahí. Ha habido una comida huertana junto a las vías. Música, porque que te estén encerrado en tu barrio no significa que ya tengas que tener una depresión desde el primer día. Hay que seguir luchando, hay que estar muy fuerte. Hay que disfrutar para gozar de una salud mental óptima. Porque esto que están haciendo en Murcia es un maltrato, es una violencia impresionante emocional, mental. Y luchar cada día, cada día, cada día. Y... Y seguir teniendo una buena salud mental es muy complicado, ¿eh? Y eso es mérito de la gente que lucha. Bueno, aquí veis también la inmensa labor que hace siempre la gente de Limpieza de Murcia para hacer como que nada pasa. Y esa labor que están haciendo esta gente es un poco lo que está haciendo la gente que está luchando contra el muro. Limpiando el ayuntamiento, la comunidad... Espera. Limpiando el ayuntamiento y la comunidad de corruptos. De gente que ensucia Murcia. De gente que ensucia la región de Murcia. O sea, esos limpiadores... Esos limpiadores son los que luchan cada día en las vías. En el paso nivel de Santiago, el mayor. Igual que aquí hay muchísima porquería. Pues en el ayuntamiento y en el gobierno regional también la hay. Tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo. Creo que ya hay algunos que ya están imputados, que ya están... Entonces... Tiempo al tiempo. Hace tiempo decía la gente de aquí, los palmeros... Estoy con Pedro Antonio. Estoy con Pedro Antonio. Pedro Antonio era el presidente de la región de Murcia. Ahora está investigado por varios casos, ¿eh? Y lo típico de... Es un hombre honrado. Pongo la mano en el fuego por él y cosas así. Sí, sí, honrado. Sí, sí, sí. Por eso lo está investigando. Ojo, que no hay otras personas que investigan. ¿Eh? Luego... Los resultados son... Que han cometido actos directivos. Esto yo lo tengo muy claro. Pero aquí el contribuyente, el ciudadano, es presunto culpable. Y el corrupto es presunto inocente, ¿no? Venga ya. ¿Qué me estás contando? Aquí, al ciudadano que lucha, es un... Ya no es presunto terrorista. Es ya directamente un terrorista. Ya lo considera. Y en cambio, como a un corrupto le digas... ¡Eres un corrupto! Te dice... ¡Te lo voy a demandar! ¡Te lo voy a demandar! ¿Quieres decir algo? Venga. ¿De dónde soy? ¿Es de Murcia esto? Del barrio San Andrés. A ver, de aquí de Murcia. Un ciudadano más que... Transmite la realidad. Tenemos un canal en Periscope. En directo, ¿eh? En Periscope, en YouTube. A ver, vamos a un lugar... ¿Dónde vais? ¿A qué parte vais? A nuestra casa, Risto. Venga, os acompaño para allá y hablamos. Que ahora mismo aquí estamos con... ¿Qué es el tipo? Ahora os pregunto, ahora os pregunto. Vamos a ver. Nos está viendo gente... Nos está viendo gente de... De todas partes del mundo. De Costa Rica también. Venga, vamos a ver que nos pisa. Aquí. Sí, sí, esto es en directo, sin censura, ¿eh? O sea, hemos educado, pero... La 7, ¿no? No, no. La 7... Esto es... En internet. ¿Qué es? ¿Otros años o os experimentéis? La primera vez. No, yo... No, solo la primera vez. Y nosotros la primera. ¿Y qué os ha parecido? Pues que me arrepentí. Chulo. Volveremos, volveremos. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no es una tertulia política. Vamos a hablar de uno en uno. Esto no es una tertulia de la tele. Permitimos, a ver. Tu nombre, recuérdamelo. Luis Miguel y... Yalba. Y Luis Miguel y Yalba. Vamos a ver lo que nos cuentan Luis Miguel y Yalba. Y tú, me has dicho tu nombre. Iván. Vente, Iván. Hazme un favor. Venga, yo te sujeto a la cámara. Sí, Iván nos hace de cámara, ¿vale? Esto es... La gente para la gente, ¿vale? Claro que sí. Y los focos... Bueno, ahí lo... Luis Miguel y Yalba. Es vuestro primer bando de la huerta. Y dice que os ha parecido fantástico, pero ¿sois de Murcia, de fuera? Sí, sí. Soy de San Pedro, el finatal. Ah, es San Pedro. Entonces aquí no habéis tenido la oportunidad de ver esto. Hasta hoy. ¿Y qué os ha parecido...? ¿Qué vamos a repetir el año que viene? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Los claveles. La fiesta. ¿Los claveles? Los claveles. Esos rosas que hay por ahí, blancos. ¿Qué me dices tú? Y los rojos por ahí. Lo mismo, lo mismo. ¿Qué bien? Seamos igual. Lo mismo, los claveles y todo. ¿Has visto todo el desfile? No, no, el desfile no. Vale, ¿habéis estado por la mañana en el entorno este? Sí. O sea, que habéis estado disfrutando del ambiente festivo en la ciudad todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y mañana para San Pedro o para ahí esta noche? No, vamos ahora mismo. Para San Pedro. Que mañana hay que trabajar. Sí. Bueno, pues... Pues yo ahora me voy camino de las vías. Que están poniendo un muro en la ciudad. Nosotros vamos para allá, para las vías. Sí, pues nosotros también nos vamos para allá. Vamos a cortar. Mira, os dejo ahí para que os podáis ver. Está en directo en Periscope, ¿vale? Pero luego estará en YouTube, estará en Facebook. Y ahora hacemos una cosa. Hacemos un cambio. Os vais para allá y se viene Iván. Y Paula. Y Paula. Venga. Y nos están esperando. Ah, venga, pues vamos para allá. Bueno, pues Iván, Paula, muchas gracias, ¿eh? Vale. Venga, hasta luego. Vale, la gente le estaba esperando y tenían prisa. Pero que veáis, ¿eh? Hay gente también que viene este día a Murcia. Es una fiesta de la ciudad local, no es una fiesta regional. Por lo tanto, hay mucha gente de fuera de la ciudad que no ha vivido este día. Porque, entre otras cosas también, en sus ciudades, en sus pueblos, el día es laborable. Es un día que hay que trabajar. Y bueno, nosotros nos vamos para las vías, ¿eh? Vamos para las vías. Estamos en el Puente de los Peligros. Esto es Murcia. Sí, al río le han puesto luces. Para eso sí. Para eso sí que está el ayuntamiento. Para poner luces al río está el ayuntamiento. Tenía un proyecto para hacer con el río otra cosa, ¿eh? Pero bueno. Pues sí, Murcia es bastante hermosa, ¿no? Es decir, cuando conoces a la gente, yo creo que cuando conoces a la gente, todas las ciudades son hermosas, ¿no? El asunto está cuando uno, pues, le inculcan odio hacia otros países, hacia otras ciudades, hacia otras culturas. Y entonces, pues, considera que hay lugares donde todo es maldad. Pero no. Pero no. Un terrorista. ¿Estás grabando aquí? Estoy grabando, me voy para allá. He estado retransmitiendo el bando de la huerta. ¿Vais para las vías? Sí, muy bien. Pues, ¿vais para allá? Vale, sí, para allá vamos. Pues yo voy también para allá. Voy a cortar ya y voy para allá rápido. Vale. Venga. Nos vemos por allí. Nos vemos por allí. Venga, hasta ahora. ¿Eh? Gente que lucha en las vías y que viene a la huerta, al bando de la huerta. ¿Veis cómo se puede estar en el bando y se puede estar en las vías? Se puede estar en los dos sitios. Sí, se puede. Bueno, lo vamos a dejar aquí, corto, y ahora enseguida, saludos Meribert. Nos vemos en las vías, ¿eh? Esto ha sido el bando de la huerta en Murcia, año 2018. El momento en el que parte de la ciudad, disfruta de esas fiestas. Y otras personas disfrutan y luego van a luchar para que su ciudad no tenga murgos. El año que viene es seguro que habrá bando de la huerta. Lo que esperemos que no sea seguro es que haya un muro, que parte de la ciudad. Un abrazo desde este huertano. Cecilio Ceau. Hasta ahora, en un ratico, en un ratico, en las vías. Fin Sara. Una abrazada. Un ratico, y un ratico, en un ratico. Y bueno, ya trabajaste. Más carne, mira, mira, mira. Gracias.